¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Comenzamos con las novedades de Mercadona, que este mes traen unas cuantas, así que vamos a la sección de panadería y os enseño este surtido de berlinas como novedad, que cuesta 2,95, vienen 4 unidades, aparentemente son súper bonitas, porque encima vienen muy bien presentadas en una caja de cartón así de color azulado a rayitas y bueno pues para quedar con unas amigas y llevar así un piscolabis, pues mira que monada, son 2 con relleno y 2 sin relleno, unas son con rayitas así en color o frangüesa o limón y las otras con chiquititas así con pispiritas y bueno son de sabor cheesecake, sabor fresa rellena con crema blanca de plátano y la última con sabor a limón, me parece que pueden ser unos gustos muy surtidos y muy bonitos para compartir con amigas, familia, hijos, quien sea, también aquí os dejo la tabla de nutrientes y todo lo que sean ingredientes así, le vais echando un ojo, ya sabéis que estas cosas sanas sanas del todo no son, pero bueno, por comer una vez a cada equis y también como frescos en la sección de panadería han traído estas berlinas biscuit, se llaman berlinas biscuit a un precio de 1,25 euros la unidad, aquí podéis escoger pues eso a mano todas las que queráis, bueno por las pinzas y bueno se ponen en la bolsita, estas no vienen tan monas presentadas con una cajita pero bueno podéis entonces elegir más de cuatro o simplemente una para probar, no tenéis que estar obligados a coger cuatro como en el otro caso que bueno ya sabéis compartir es de guapas, así que si cogéis de más ya sabéis y bueno otra de las cosas en la sección de chuches es el mini mix que por 2,95 nos vamos a encontrar esta bolsa bastante grande que ya ahora de cara a Halloween pues puede estar bastante divertida para preparar paquetitos para los más pequeños bueno no tan pequeños pero los pequeños de la casa y bueno son con pica pica y tienen 300 gramos no tienen gluten son de la marca Zendado y vienen surtidas bueno chuches lo que son chuches caramelos de goma cada mes creo que sacan diferentes siempre están sacando diferentes chuches no sé si van retirando o no las antiguas pero desde luego la sección de chucherías gominolas es muy grande mercadona es muy grande de 100 gramos pues 79 62 gramos son de azúcar ya sabéis esto es azúcar con colorantes y goma ya está pero bueno 300 gramos son mucha cantidad y se pueden hacer muchos paquetitos chiquitinos otra de las novedades en la sección ya de pues eso de cosas de casa es el film transparente a 1,85 es el film transparente de 80 metros que tiene esta cosa azul esta cosita azul que se desliza así y es para cortarlo de manera limpia sin dejar pues eso que a veces muerde el y no no queda recto la verdad es que no queda recto pues bueno con esto vamos a deslizarlo y cortaremos el papel transparente perfectamente para guardar las cositas bien bonitas y bien monas así bonitas continuamos con la sección de perfumerías y todas esas cositas otra de las novedades glow esto es un kit de un serum y un limpiador facial que está muy bien presentado es una caja muy bonita pesa pesa bastante el serum es glow es iluminador y el limpiador pues es el que es el tubito más alargado y es un peeling enzimático ya no sólo es un limpiador sino que es un peeling enzimático bien y bueno es una cosa a tener en cuenta si os apetece probarla o tener un detallito con algún compañero o amigo y así porque está muy bien los tamaños no están mal son de 100 mililitros y 50 mililitros o sea que es un tamaño bueno no es una mini talla ni ni tallas de viaje está bien para probarlo y bueno regenera y purifica la piel y la ilumina y la pone estupenda bien aquí os dejo unas imágenes con las ilustraciones así de los ingredientes que tiene y recordar que todo eso sólo es por siete euros que a ver milagros alurdes pero por siete euros no está mal lo probaremos y por 12 euros tenemos el extra time for hair aquí hay un perfume de 100 mililitros no tenía probado pero bueno os imaginamos la botella de siempre que es este estilo el extra time como veis en la imagen y luego el bolso que es de tela que pone i really need a day between saturday and sunday está muy bien es una frase también divertida y es grande la bolsa es muy grande para meter cositas uno de los lotes que también están muy bien es este de aquí que por 9.50 vamos a encontrar a miércoles adams a wednes day con un formato bastante amplio que incluye dos esmalte de uñas estas pegatinas de aquí que incluso brillan en la oscuridad con calabazas calaveras y la colonia la colonia en formato de 150 mililitros en spray y una de las cosas que más me ha gustado son dos collares de la amistad que vienen incluidos con las dos cadenas y bueno imita lo que son las cristaleras de la serie si os acordáis las cristaleras en un lado eran muy coloridas y en los otros era un poco más tenues tipo lo que es miércoles y bueno me ha parecido súper bonito porque podrías tener un detalle con una amiga con una prima con una vecina y había muchísimas unidades de estas cajas así que de cara a halloween es una buena opción otra de las cosas son como novedad esta barra de stick de lo que es desodorante se llama de o bambú cuesta 1,90 y dura 48 horas su olor su fragancia es anti manchas anti alcohol y tiene uno anti alcohol 0% alcohol y 0% aluminio viene en un formato de 50 mililitros y en rosca que le tienes que dar al a la rosca y se va subiendo o bajando y bueno es formato así rectangular y viene por 1,90 otra de las novedades lo tenemos aquí había muchísimas unidades así que si queréis probarlo ahora vamos a la sección de neveras y como pastas frescas aparece la de cuatro estaciones de hacendado este formato pesa 250 gramos y se viene a unir a las millones de pastas que ya había desde frescas de hacendado y son unos raviolis como veis que son casi cuadrados son bastante anchitos y vienen todos esos ingredientes que como podéis ver las pastas frescas ya sabéis que son un poco más saciantes que otro tipo de pastas así que ya están medio preparadas tardaremos menos en hacerlas y si queréis probarlo son 250 gramos está bastante bien la cantidad que viene y bueno pues ésta se añade que viene con pues ya veis con todo surtido de verduras pimientos calabacín cebollas ajos se añade a las demás pastas que había por ejemplo la de calabaza y crema de quesos que también estaba a 2,10 es una pasta que no ha venido a romperlo ahí con los precios no más o menos empate tomate y queso queso de cabra y cebolla caramelizada menos las más sencillitas que son estas de aquí la de queso o lo de ajomón y queso que eran 1,72 euros las demás ya cuestan 2,10 para que lo tengáis en cuenta que en esta sección si queréis probar algo nuevo hay de todo tipo de pasta y a todo tipo de precios incluso podéis combinar unas y otras otra ensalada que ha aparecido en formato bowl en la sección de pues de preparados que tienen ellos es esta de aquí que vale 5,50 es también bastante surtida y contundente es de estas que te dejan bien te dejan bien llenita y esto es arroz de la cigala vale 2,35 el formato de un kilo ya sabéis que el arroz es bastante saciante también es una de las comidas que no hace falta poner muchos puñados que luego sobra y bueno este se llama el sabor porque absorbe todo el sabor el arroz este y se ve que pues es como novedad pues mucho más rico que otros arroces y bueno ya sabéis unos 17 20 minutos para cocerlo y esto como siempre utilizar un arroz u otro pero este vale 2,35 porque es de marca de la cigala, tenedlo en cuenta es de aquí de sevilla y bueno pues para que podéis probarlo y esta es la última de novedad de momento que he encontrado en mercadona si os ha gustado ya sabéis suscribiros dadle un like comentar y nosotras nos vemos en el siguiente vídeo y